ahora yo tengo mi vista como yo creo una url y como asocio esa url a la vista para esto vamos a hacer lo siguiente miren yo voy a ir primero vamos a recordar en la carpeta principal en la aplicación principal cuando empezamos a conocer la estructura inicial que da django dijimos que hay un archivo que se llama urls punto para que lo que nos o lo que indicaba era que aquí vamos a encontrar todas las urls que están asociadas dentro de nuestro proyecto por defecto les dije que venía esta url que hace referencia a la de django pues inicialmente aquí vamos a agregar nuestra función home y como yo creo una url lo primero que yo tengo que saber que para que para crear una url dentro de django se utiliza la función pat la función pat que ya viene importada por defecto es la que ven aquí entonces yo crearía pat y aquí habría paréntesis antes de proseguir tenemos que saber que toda url de django tiene que estar dentro de una lista esta lista tiene que tener por nombre url patterns así tal cual porque así está identificado dentro de django para poder reconocer si encontramos un url patterns o al final tenemos una lista con otro nombre pero tenemos que sí o sí adicionarla a esta variable url patterns que es del archivo principal global si nosotros no asociamos las urls que tengamos una equis en lista a esta variable url patterns vamos a tener un conflicto porque no nos va a reconocer django como tal por lo general cuando se crean sus propias listas con urls también se le coloca url patterns y lo que se hace aquí es simplemente unir esas ambas listas para así tener una sola url patterns con todo este conjunto de urls pero eso ya lo vamos a ver viendo más adelante ahora sí volviendo a cómo crear una url dijimos que para crear una url utilizamos la función pad dentro de la función pad que viene que o que podemos importar desde django punto urls tenemos que escribir lo primero entre comillas simples se suelen escribir cuál es la url como tal es decir cuando yo escriba por ejemplo mi dominio developer punto p es las es las que voy a querer que se llame o que que se escriba para llamar a mi función en este caso yo quiero que sea el inicio es decir cuando entran al dominio como tal entonces como yo hago esto es muy sencillo lo voy a dejar en blanco en blanco significa que cuando yo ingrese al dominio no va a hacer nada va a redirigir directamente a la vista que esté asociada luego yo voy a decir una coma y el siguiente parámetro es la vista como tal que va a estar asociada a esta url que contiene la información o la lógica queremos que se ejecute esa vista es esta de aquí entonces yo tengo que importarla de core punto views import como y aquí coloco como y listo al final coloco una como porque es una lista por si hay otro elemento con esto yo ya tengo mi url creada ven que es súper simple tiene aquí más parámetros después de la vista como tal pero vamos sirviendo poco a poco pero una vez una url de simple es esto y ahora yo voy a ir a mi servidor voy a darle python manage run server para que para para vamos aquí para poder ver esta url vamos a ir aquí vamos a que nos saque el navegador escribir localhost y listo miren lo que me está saliendo ahora me sale index punto html no existe esto de aquí es un error no le tengan miedo a los errores básicamente lo que está diciendo es mira el template no existe un template llamado index punto html no existe porque y miren lo que nos está diciendo cuando está sucediendo el error en el archivo core view en la línea 4 en la función home donde se está intentando pintar el archivo index punto html sin embargo este archivo no existe ya nos vamos como complicando un poco más las cosas pero seguimos en algo simple porque sucede porque no sale esta pantalla porque le hemos dicho que al entrar en al entrar y llamar esta función le hemos dicho mira píntame el index punto html sin embargo ese archivo no existe y por eso está que muestra esta pantalla hasta ahí tenemos creado nuestra url y le hemos asociado a nuestra función cuando está vista ahora lo que tenemos que hacer es pintar este o crear este index punto html para que ya no nos salga este error en este caso es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo porque tengo que explicarles unas cosas esto es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo